Tú eres como el sol tocando siempre en mi ventana Como un enfermer extrañando su cama Como mi teléfono si no me llama Si tú no me llamas Quiero decirte que no te vayas Pa' que te quedes conmigo papi hasta mañana Quiero decirte que no te vayas Que yo te hago tu coro papi en Punta Cana Ay que rico si tú me llevas contigo Tú tienes todos esos troquitos Ay bendito Contigo no pongo pero hasta mañana me quedo Tú sabes que voy a fuego pa' Ándale mándame location que recuerdo lo que hicimos Y ahora siento que yo quiero más Dime cuando y donde que no me responde Yo te ando buscando y tú te me escondes Dime cuando y donde que no me responde Yo te ando buscando y tú te me escondes Quiero decirte que no te vayas Pa' que te quedes conmigo papi hasta mañana Quiero decirte que no te vayas Que yo te hago tu coro pa' pie en punta cana Tú eres como el sol tocando siempre en mi ventana Como un enfermer extrañando su cama Como mi teléfono si no me llama Si tú no me llamas La materialista Viva, el productor de oro Baby en sí Dile, Eury Matos Seguimos rompiendo records Anónimo, Giral